con su permiso con su permiso diputado presidente adelante diputada sea usted bienvenido secretario de Hacienda crédito público los gobiernos caros, malos e ineficientes ya los tuvimos durante 12 años y aproximadamente afortunadamente para México ya se fueron quiero hablarles compañeros diputados fue un tema bien importante y que el diputado que me enseñó en la palabra mencionó las zonas económicas especiales deben darse en este país pero no hay que darle más al que más pide hay que darle más al que más necesita por eso vamos a empezar por el sur estamos aquí en un ejercicio republicano de diálogo abierto, franco con usted señor secretario de Hacienda representante de nuestro Ejecutivo Federal y responsable de la política económica sabemos que nos encontramos en un entorno internacional complejo y desfavorable y a pesar de ello la economía del país nos ha estancado ya ha mostrado un crecimiento discreto pero constante esto se ha logrado gracias a la implementación de las políticas económicas por parte del gobierno federal reconocemos el esfuerzo que ha hecho el presidente de la república por mantener una política económica responsable para nuestro país por un lado los mecanismos macroeconómicos implementados por la actual administración han servido para proteger la estabilidad económica por otro lado las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión continuan mostrando efectos positivos y tangibles en nuestra economía y las cuales dentro de poco se verán reflejadas en los beneficios de más familias mexicanas no obstante aún existen algunas zonas del país en donde debemos redoblar los esfuerzos para apresurar y garantizar que los beneficios de estas reformas estructurales alcancen por igual a todos los hogares mexicanos tal es el caso del sur del país en donde el producto interno per cápita en los últimos 20 años ha decrecido hasta en un 6% la incidencia de la pobreza patrimonial de las familias se ha incrementado en un 1% el PIB por habitante en esta región crece en 0.3% que es menor al del resto del país que es de un promedio de hasta el 1% en esta zona se concentran por ejemplo 6 de cada 10 municipios en zonas de alta y muy alta maquinación esta zona del sur además cuenta con niveles de informalidad superiores a los del resto del país y si hablamos de competitividad el sur del país es menos competitivo en una medición con el norte del país por tal motivo esta estrategia clara y directa para detonar en el desarrollo económico en aquellas regiones que es esta reforma que presenta el presidente de las zonas económicas especiales dará muestra de que en Guerrero Oaxaca Michoacán y Chiapas y nuestros compañeros de estas regiones pueden atestiguar existe un enorme potencial económico comercial social y humano para detonar estas zonas cuentan con gran importancia en riquezas naturales una ubicación geográfica estratégica y muchas ventajas comparativas que deben sentar la base para el desarrollo productivo esperamos que con esta reforma se generen condiciones para que la riqueza estatal se derrame en el bien de las familias de esta región con esta estrategia esperamos que se cree un ambiente de negocios atractivo con una penetración constante de insumos financieros e infraestructura adecuada y suficiente para deteriorar para detonar su productividad pero es importante señor secretario que esta iniciativa que presenta nuestro presidente Enrique Peña de implementar las zonas económicas nos dé más información es importante que en este poder legislativo ustedes nos puedan informar cuáles serían las medidas administrativas e incentivos fiscales que se tienen contemplados en esta primera etapa de las zonas económicas especiales cuáles son las metas de mediano y largo plazo que se propone el gobierno federal con esta iniciativa para detonar el desarrollo en el sur de nuestro país por sus respuestas muchas gracias señor secretario gracias diputada Anaia tiene ahora la gracias Gracias.